Los Frente Amplistas elegirán el domingo por segunda vez a padrón abierto y con múltiples candidaturas a las nuevas autoridades de esa fuerza política. Para votar será necesario tener más de 14 años, ser adherente al Frente Amplio y presentarse con cédula de identidad en alguno de los 1.100 circuitos dispuestos en todo el país. También cabe la posibilidad de adherir en el mismo momento de la votación. José Ballardi, Roberto Conde, Javier Miranda y Alejandro Sánchez son los candidatos a convertirse en el quinto presidente en la historia de esa fuerza, la coalición de izquierdas. Pero debido a que poseen el respaldo de los sectores más grandes de la coalición Frente Amplio, la disputa parece haberse polarizado entre dos nombres, Alejandro Sánchez y Javier Miranda. Con ellos ya conversamos aquí en Perspectiva hace tiempo cuando iniciamos esta serie de entrevistas. Hoy, ya en la recta final, vamos a entrevistarlos brevemente a los dos. Empiezo saludando a Alejandro Sánchez, que es apoyado por su propio sector político, el MPP, pero además por IR, la lista 711, que encabeza Raúl Sendik, la CAP-L y otros grupos. Sánchez, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Es un gusto estar en contacto con ustedes esta mañana. ¿Cuál es la conclusión principal que ha sacado durante esta campaña, esta que terminó siendo tan larga? Sí, es una campaña muy larga, pero creo que esta campaña, al ser larga, nos permitió tener muchas más instancias de diálogo con los Frente Amplistas. En más de una oportunidad, hemos visitado varios comités en más de una oportunidad, hemos visitado departamentos dos, tres veces. Y esto, yo la conclusión que saco primero que nada es que el Frente Amplio tiene una cantera maravillosa de hombres y mujeres que están comprometidos con el proyecto y con la fuerza política. Y cuando uno escucha lo que dicen los Frente Amplistas, se encuentra que en los Frente Amplistas ya existen un montón de iniciativas que tienen que ver con qué cambiar del Frente Amplio y cómo cambiarlo. Y esas iniciativas, además, encuentran una enorme similitud. Es decir, hay un diagnóstico común y propuestas muy similares para transformarlo en Tacuarembó o en Salto o en Rocha. Es decir, los Frente Amplistas ya tienen ese diagnóstico hecho de cuáles son las debilidades del Frente Amplio y tienen propuestas para hacerlo. Y creo que el principal, por lo menos para mí, el principal aprendizaje es que ahí hay que apostar a que los Frente Amplistas retomen el control del Frente Amplio, la conducción del Frente Amplio, porque tienen capacidad para transformarlo. ¿Qué quiere decir eso de que retomen el control del Frente Amplio los Frente Amplistas? En dos palabras. En dos palabras. Bueno, quiere decir que yo estoy convencido de que el Frente Amplio tiene enormes dificultades de participación. Y eso lleva a que la gente que participa en los comités de base, en la base del Frente Amplio, propone, discute, critica, pero esas propuestas y esos proyectos y esas opiniones no llegan a donde se toman las decisiones del Frente Amplio. Hay que acercar la toma de decisiones, los espacios de toma de decisiones, es decir, la dirección del Frente Amplio, a la base del Frente Amplista, a los Frente Amplistas en su conjunto. Y seguramente de allí va a surgir la posibilidad de que surjan nuevas propuestas, nuevas ideas y nuevos brotes de propuestas, pero principalmente de fortalecimiento y de dinamismo dentro del Frente Amplio. Usted hizo el cierre de campaña formal el martes en el teatro El Galpón y el acto se titulaba justamente 24 ideas para renovar el Frente Amplio. Usted contó allí que esas ideas venían de eso, de lo que usted había intercambiado con la gente en estos últimos meses. Entonces, ya que estábamos hablando de eso, ya que usted empezó por ahí, ¿cuáles de estas 24 ideas puede resaltar en este momento? Dos, tres de ellas. Bueno, la primera es la necesidad de que el Frente Amplio construya un instituto de investigaciones, por ejemplo. La Fundación Libre Seregni debería ser un espacio donde los Frente Amplistas que tienen conocimiento útil y lo quieren poner al servicio del Frente Amplio lo puedan hacer, porque el Frente Amplio no puede ser que convoque a sus comisiones de programa un año antes de las elecciones. El Frente Necesita tener un espacio que elabore, que construya conocimiento, que genere información, que produzca cosas para que la toma de decisiones posterior después del Frente Amplio sea mucho más informada y con más elementos. ¿No pasa eso? ¿La Fundación Libre Seregni no cumple ese papel? No, no lo está cumpliendo. Necesitamos que sea mucho más fuerte ese trabajo, pero que además también sea descentralizado. Entonces ahí me parece que hay un puntapié inicial de unas ideas que están muy buenas a desarrollarse. El otro elemento, el Frente Amplio se organiza para hacer un acto, se organiza para ir a la feria, pero no se organiza para actuar en las redes sociales, que hoy es un nuevo espacio de sociabilización donde la gente discute, intercambia, se informa, se desinforma, se enoja, y nosotros tenemos que actuar allí. No puede ser que el Frente Amplio no organice su participación en las redes sociales. Y ese tiene dos componentes. Primero, la comunicación del Frente Amplio en ese espacio, que es un espacio para comunicarla a todo el conjunto de la población. Y segundo, organizar espacios de participación digital. Esto es, que muchos Frente Amplistas podrían aportarnos ideas, propuestas, y podrían ser mucho más consultados por el Frente Amplio si tuviéramos la oportunidad de incorporar herramientas tecnológicas para generar ese nuevo espacio de participación a partir de las herramientas digitales. Los comités de base 3.0, ¿cómo lo llamaría? Sí, por supuesto. En realidad, yo quiero que la gente que no puede ir a un comité de base o no puede ir a una reunión, igual participe del Frente Amplio y también sea mucho más consultada la base Frente Amplica y sea informada. El Frente Amplio tiene un padrón de adherentes de 400.000 personas que no está del todo depurado y que... Pero a esas personas el Frente Amplio no las convoca ni a participar, ni a decidir, ni le envía un correo electrónico. Entonces, el Frente Amplio tiene que tener la vocación de vincularse con ellos porque ellos son Frente Amplistas. Son los que defienden el proyecto Frente Amplista en sus espacios de sociabilización, en el trabajo, en la panadería, en el almacén, en el supermercado, en el Omnius, en su lugar de estudio. Y el Frente tendría que tener un vínculo diferente para con ellos, que no lo estamos teniendo hoy. Una tercera idea y cerramos esta parte. Tercera idea, yo lo que hablo es de un centro de respuesta rápido. Esto es así. Muchas veces surgen temas en las redes sociales, o surgen temas que son agenda en los medios de comunicación, y entonces los Frente Amplistas tienen una lógica muy vieja, y es esperar al comité base para pedir información. Y hoy la velocidad de la información es muy otra. Entonces, justamente, el Frente tiene que tener un espacio con un equipo profesional, diverso, que permita monitorear lo que está saliendo en la prensa, en términos de titulares y de discusión en la agenda pública, e inmediatamente construir respuestas y que le llegue a todos los Frente Amplistas. ¿Qué posición tiene el Frente Amplio con los diferentes temas que se están debatiendo en la agenda pública? Y comunicarlos inmediatamente a todos los Frente Amplistas para que esos Frente Amplistas sepan, bueno, el Frente Amplio de esto piensa esto, ha hecho esto. Estos logros son los que tenemos y estos son los desafíos. Eso se conecta con lo primero que usted señalaba. Se conecta con lo primero que usted señalaba en cuanto a que los Frente Amplistas perciben que falta presencia en las redes sociales. Por un lado, entonces, hay que tener presencia... Sí, y que falta información a los Frente Amplistas muchas veces para defender el gobierno o para analizar qué cosas se han hecho. Entonces, surgen una serie de temas que los Frente Amplistas lo que nos dicen es no tengo información suficiente como para poder defender las medidas que está tomando el Frente Amplio o que ha tomado el Frente Amplio en términos de gestión. Entonces, necesita tener esa información y nosotros tenemos que tener la capacidad de ver todos los días y comunicarle algo a los Frente Amplistas para que esos sean los reproductores de las ideas y de las propuestas del Frente Amplio en los diferentes espacios en los cuales ellos interactúan, ¿verdad? Si miramos la campaña electoral que usted llevó adelante, uno de los mojones, una de las actividades que llamó la atención fue una promoción que hacía el Espacio 609 llamando a los Frente Amplistas desilusionados o molestos para que mandaran mensajes de WhatsApp a efectos de coordinar reuniones mano a mano. ¿Usted participó de algunos de esos encuentros? Sí, yo participé de varios, no de todos porque en realidad, si mal no tengo el dato, fueron más de 80, 90 las actividades que se realizaron en ese marco. Ajá. ¿Y cómo fueron? ¿Hubo momentos de tensión en esos intercambios así, en casa de familia? No, 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 para nada, para nada. En realidad yo participé, va a ver, hubo una reunión muy linda en la que participé que fue en el barrio Las Acacias donde una persona quería hablar, era Frente Amplista y estaba bastante enojada por lo que estaba sucediendo a nivel de la educación. Y fuimos y hablamos y ella organizó en su casa, le habló a algunos amigos, a algunos familiares, se hizo una reunión muy linda con 12, 13 personas en donde estuvimos hablando sobre qué cosas se habían hecho, cuáles eran los logros en la educación pública y cuáles eran los debes, y a partir de allí discutir qué podíamos hacer. Y la verdad que fue muy interesante la reunión y gratificante en términos de lo que pudimos intercambiar. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Frente Amplio, salir a hablar con la gente, salir a hablar con la gente en todos lados. No puede abandonar el Frente Amplio su vocación de acercarse y representar las demandas de la sociedad y por tanto para eso hay que estar cerca de la gente discutiendo, diciéndole qué cosas hemos hecho y analizando también los errores que cometimos, pero por sobre la base de escuchar más a la sociedad. ¿Y esa gente, esa por ejemplo, la de ese grupo al que usted fue ese día, ¿va a votar? ¿Estaba convencida de votar? ¿O como consecuencia de la desilusión, etcétera, estaba más bien proclive a abstenerse? No, no, ella iba a participar de la elección, por lo menos eso fue lo que manifestó. Después, como es una elección que en definitiva no es obligatoria, bueno, depende de muchas variables, pero bueno, me parece que los Frente Amplistas van a participar. Evidentemente, posiblemente cuando uno hace un diagnóstico crítico del Frente Amplio en términos de su nivel de movilización y de participación, es evidente que en ese diagnóstico uno está viendo que la participación del domingo va a ser seguramente menor a la del 2012, pero yo creo que hay un alto porcentaje de Frente Amplistas que van a ir, se sienten convocados y ese es el esfuerzo que tratamos de hacer nosotros, convencerlos de que es importante ir el 24 a respaldar el Frente Amplio y aquellos que están incómodos, molestos, críticos con el Frente Amplio son los que más tienen que participar para que el Frente Amplio cambie, se transforme y bueno, esa es la convocatoria que estamos haciendo. Usted ha hablado mucho del desencanto que se percibe en la militancia, de la necesidad de romper el statu quo que hoy existe en el Frente Amplio, pero al mismo tiempo usted pertenece al MPP que es el sector más fuerte y de algún modo podría sostenerse que es el grupo que tiene la sartén por el mango en el Frente Amplio. Desde ese lugar entonces, ¿cómo se entiende que usted tome la bandera de la renovación? Bueno, por varios factores. Primero, mi candidatura surge de la expresión de varios compañeros y compañeras de diferentes trayectorias y militancias, de militancias sociales, de diferentes trayectorias sectoriales, y eso llevó a que de alguna manera nosotros nos planteáramos de que es necesario cambiar algunas cosas en el Frente Amplio, entre ellas que hay que priorizar el proyecto colectivo y trabajar justamente en el proyecto Frente Amplio y no tanto en los proyectos sectoriales o individuales. Y este es uno de los grandes desafíos que tiene el Frente Amplio para adelante, porque yo creo que el Frente Amplio muchas veces lo que le ha pasado es que ha cuotificado todas sus discusiones, ha cuotificado todos sus espacios, y entonces se debaten las ideas en función de quién las propone, y si vienen de un sector o vienen de otro, y en función de eso se generan las debates y las discusiones. Lo ha hecho también el MPP. Y que es necesario construir una conducción colectiva que sea más transversal a los sectores y que represente mucho más una vocación de construir un pensamiento común y una síntesis que sea la síntesis del pensamiento colectivo de los Frente Amplistas. Y entonces, en este sentido, nuestra carta cuando la presentamos, que fue firmada, insisto, por más de mil personas, entre ellas, yo qué sé, desde el ex senador galo de Asamblea Uruguay, pasando por Fabiana Goyeneche, hoy directora de Desarrollo Social de la Intendencia, o Leonel Brioso, ex subsecretario de Salud Pública, una de las cosas que estamos planteando es la necesidad de, bueno, renovar el Frente en términos de su forma de hacer política, y renovar el Frente en el sentido de construir espacios que articulen el pensamiento diverso que tiene el Frente Amplio, y esa es una de nuestras virtudes, pero que genere la posibilidad de darle una conducción política que mire el conjunto y que trabaje por el conjunto del proyecto Frente Amplista y no por un pedazo del Frente Amplio, por más mayoría o minoría que sea. Yo creo que esa es la actitud que nosotros estamos tratando de asumir y de hacer, y creo que eso, como bien dice la carta, es, uno puede provenir de un sector o puede ser independiente, el problema es qué capacidad tiene la articulación para construir espacios que permitan generar la síntesis del pensamiento colectivo, no es de dónde viene la característica que le permite generar eso, sino es la actitud que asume cuando representa al conjunto del Frente Amplio. Hablando de estas cosas, leía declaraciones de Juan Carlos Dogenart, el analista político, que opinaba que un presidente del Frente Amplio proveniente del MPP puede hacerle más contrapeso al gobierno, y por lo tanto a Tabaré Vázquez le conviene más que la presidencia la ocupe Javier Miranda. ¿Cómo ve usted este tipo de consideraciones? No, yo creo que eso forma parte de a veces las etiquetas o de las simplificaciones. El Frente Amplio es mucho más, la síntesis del Frente Amplio no es tabarecistas versus mujiquistas o astoristas versus mujiquistas, porque los que se han jugado a que esa es la síntesis del Frente Amplio se han equivocado mucho. Yo fui presidente de la Cámara el año pasado y junto con los compañeros del equipo económico construimos un gran acuerdo que permitió llevar adelante y darle conducción política a la bancada para aprobar el presupuesto quinquenal de este gobierno. Y ahí muchos de los que hablaban de las diferencias entre los astoristas y los mujiquistas encontraron con que en realidad esos supuestos astoristas y esos supuestos mujiquistas tuvieron la capacidad de construir una propuesta común y de avanzar en conjunto y darle conducción a la bancada del Frente Amplio para generar la gobernabilidad al gobierno de Tabaré Vázquez. Y fueron otros los sectores que quedaron en minoría o oponiéndose a alguna de las cuestiones que estaban en el presupuesto. Entonces me parece que es mucho más complejo que razonar en blanco y negro. Y acá lo que tiene que quedar claro es que el Frente Amplio le tiene que generar condiciones de gobernabilidad a su gobierno porque tiene que llevar adelante un programa que lo elaboramos los Frente Amplistas y se lo ofrecimos a la gente. Y lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que eso suceda. Pero también tenemos que generar las condiciones para representar las demandas de la sociedad. Y eso es algo que el Frente Amplio no está haciendo porque ha debilitado enormemente su vínculo con la sociedad y debilitado enormemente su vínculo con los movimientos sociales. Y la función de la fuerza política es articular entre las posibilidades que tiene el gobierno en la administración del Estado y las necesidades que plantean y las demandas que plantea la sociedad. Y esa es la función de articulador de la fuerza política mirando el proyecto a mediano plazo y construciendo condiciones para generar dos cosas. Un muy buen gobierno y tener una mirada a largo plazo sobre el desarrollo del Uruguay. Y esa es la función del presidente del Frente Amplio. Y yo no creo que haya tanto de este debate acerca de a quién le conviene más o menos. Acá lo que le conviene al gobierno es que el Frente Amplio se fortalezca y cumpla su rol, que es el rol que tiene que cumplir porque hoy no lo estamos cumpliendo por las carencias que estamos teniendo como Frente Amplio. Si es electo presidente del Frente Amplio, ¿qué pasará con su cargo de diputado? Por supuesto que voy a renunciar. Primero porque está resuelto por el Frente. Segundo, porque creo que la tarea de presidente es dedicación total. Y tercero, porque yo si soy electo presidente del Frente Amplio, voy a trabajar y voy a representar al conjunto del Frente Amplio y no a uno de los sectores del Frente Amplio. ¿Hasta cuándo? Entonces no puedo tener una banca de un sector del Frente Amplio cuando soy presidente e intento trabajar por el conjunto de los Frente Amplistas y representar la síntesis del pensamiento colectivo de los Frente Amplistas. Me parece que esas son las tres condiciones por las cuales no se puede ser legislador y presidente del Frente. ¿Hasta cuándo va a ser campaña? Hasta el sábado mismo. El sábado tenemos dos reuniones, una en el Apero, en un asentamiento aquí de Colón y después vamos a tener una reunión en un comité de base de la zona de Malvin. ¿Hoy a esta hora ya está en actividades de la campaña? ¿Cómo? ¿En este momento qué está haciendo? No, no, en este momento me agarró por salir de mi casa y voy hacia el Palacio Legislativo donde vamos a partir de allí, tengo algunas entrevistas y luego vamos a ir a hablar con algunos compañeros en su casa. Alejandro Sánchez, diputado, electo por el Movimiento de Participación Popular, exsecretario de la Junta Departamental de Montevideo, expresidente de la Cámara de Representantes. Le agradezco esta última participación como candidato en estos reportajes en perspectiva. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos a las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. Un saludo muy grande a usted y a toda la audiencia.